Paulo Londra ganó el juicio a Big Ligas, aunque recordemos que Big Ligas apeló y la apelación fue concedida, así que tendremos que esperar un poquito más para escuchar de nuevo a Paulo sacando música. Este tema fue tendencia en las redes y tema de charla entre los streamers y los famosos. El día de hoy, después de mucho tiempo sin hacer stream, el Kun Agüero hizo directo con Ibai Llanos en la casa de Ibai y en un momento salió el tema de Paulo y esto fue lo que dijo el Kun al respecto. Además, viste, es jodido, pero bien, bien que se lo dieron, boludo, porque obviamente uno confía, ¿no? Hombre. Claro, vos confiás, claro, boludo, confiás, viste, y al final hay que tener mucho cuidado, con cuidado, con cuidado. Yo vengo, te hago firmar algo a vos y ni te enteras vos, ni te enteras de lo que estás firmando. Te digo que es un coche y vos decís, ajá, vale. Claro. No, y a nivel legal no puedo hacer nada, claro. Te saqué todo lo de Twitch, ponele. Luego el Kun habló sobre la desconfianza que hay que tener en los artistas y famosos con los contratos que van a firmar, poniendo un ejemplo suyo con el último auto que compró en Barcelona, y también remarcó que ahora Paulo tiene más experiencia para los temas legales en el futuro. A nivel legal no puedes hacer nada. No, por eso. O te arrepientas. Por eso, pero bueno, pero siempre... Hay que leer. No, bueno, uno confía, es lo que te digo. Claro, claro. Porque yo no me metí mucho en la onda, pero claro, viste, muchas... Yo tampoco sé lo que... No, no, como que estaban como... Algunos decían que, bueno, que él firmó, pero bueno, viste, como le... Algunos decían, no sé, o le echaron la culpa a él, ¿no? No sé, bueno, como todo también, al final, viste, no sabía ni quién. Es que no me enterado... No me enteré mucho. Yo no sé. Pero bueno, uno confía, boludo, o sea, normal. Pero después, bueno, ahora está bueno porque experiencia ya... Yo, por ejemplo, yo desconfío. Madre, madre. ¿Así? Yo antes de firmar... ¿Qué mierda es esto? Que me explique. Y tal, y digo, y leo, si algo no me cuadra, llamo a alguien y le digo, te mando esto. Todo. Hasta para comprar un coche. ¿Sí? Ahora que compré un coche... ¿Te has comprado un coche? El que tengo, es el mismo. Y lo mismo. Viste, está todo bien, pero me mandó todo. Hay que firmar. ¿El que venías antes? Mandé directo a una persona, chequéame esto. Pero... ¿Pero tienes el coche que tenías antes? Ya por... Soy así yo. O sea, con el que venías aquí a casa, ¿tienes ese coche? Sí, sí. ¡Buen coche! Te gustó. Con el correr de los días habrá más novedades con relación a cómo va la apelación de Big Ligas, pero todo parece encaminarse a la vuelta de Londra a la música dentro de poco. Y ahora veamos ya. De Mix